Durante las 24 horas de los 365 días del año, ponemos todo nuestro esfuerzo y recursos al servicio de nuestro sueño. Una sociedad sin personas vulnerables. Ya llegamos a más de 11 millones y medio de personas. Dentro de las actividades tradicionales de apoyo a la permanencia en sus propios entornos, nuestros mayores también se han beneficiado gracias a la creación de una nueva línea de trabajo para promover el trato adecuado y su protección frente al maltrato. Una nueva orientación socioeducativa, la formación en habilidades y competencias y fomentar la participación social es la mejor manera de ayudar a niños, niñas y jóvenes con pocas oportunidades. Formarles en el presente para que ellos mismos puedan construir su futuro. La violencia de género, una de las lacras más alarmantes de nuestra sociedad, también ha sido objeto de nuestra preocupación y de nuestros recursos. Hemos apoyado a mujeres víctimas de violencia gracias a la nueva metodología de recuperación psicosocial y el esfuerzo de la red local para que ellas mismas luchen para evitar la pobreza infantil de sus hijos. Cruz Roja también da la oportunidad de cumplir medidas judiciales con trabajos en beneficio de la comunidad, apoyando a quienes más lo necesitan. A las personas con discapacidad les facilitamos movilidad, acceso a dispositivos adaptados y todo tipo de servicios para asegurar el disfrute de las actividades de la vida cotidiana. Las guerras y la pobreza son la causa principal de los movimientos migratorios y del tráfico de seres humanos. De ahí nuestro compromiso y trabajo de acogida e integración de las personas refugiadas e inmigrantes. La precariedad de las condiciones de vida y el frágil equilibrio económico heredado de la crisis de 2008 dibujan un paisaje poblado de personas en situación de extrema vulnerabilidad. La formación de las personas es un paso clave para que mejoren sus competencias, puedan desarrollarse eficazmente y facilitar sus procesos de inclusión. A través de nuestros programas de empleo contribuimos a encauzar la vida laboral de los jóvenes, a que no se pierda la experiencia de los mayores de 45 años. Apoyamos a las mujeres para que tengan las mismas oportunidades y a las personas migrantes para que tengan la posibilidad de mejorar sus vidas. Nuestros delegados y delegadas atienden necesidades más allá de nuestras fronteras, con respuestas que van desde la cobertura de las necesidades básicas, la mejora de la salud o la reducción de riesgos, como acciones de ayuda para el desarrollo de los medios de vida, hasta la presencia en desastres. Hemos conseguido sensibilizar sobre la salud a más de 4 millones de personas, para que sepan, puedan y quieran cuidarse más, mejorando hábitos saludables, evitando conductas de riesgo y vigilando la evolución de su enfermedad. Estamos cada vez más presentes cuando se producen desastres naturales y somos una seña de seguridad y asistencia en todo tipo de manifestaciones ciudadanas, en las costas y en cualquier tipo de evento. Somos conscientes de que el impacto del cambio climático recae principalmente sobre los colectivos con menos recursos. Por esta razón, en 2018 hemos lanzado un llamamiento especial que nos compromete con las personas y el medio ambiente para luchar contra la pobreza energética. Gracias a la movilización de voluntarias y voluntarios de Cruz Roja Juventud, más de 700.000 chicos y chicas toman parte en actividades para luchar contra el bullying, prevenir la violencia de género, promover conductas saludables y desarrollar proyectos de emprendimiento social que demuestran que la juventud es el presente. Lo hemos logrado porque miramos a las personas de otra manera, porque innovamos y porque investigamos nuevas fórmulas. Hemos incrementado nuestro presupuesto y aplicamos los recursos en las áreas prioritarias señaladas por el Plan de Acción. Hemos aumentado y diversificado nuestras fuentes de financiación para poder ofrecer más y mejores soluciones. Y gracias a la política que aplicamos para la generación de nuestros recursos, aseguramos la sostenibilidad de la organización. Para hacer llegar nuestro mensaje a la sociedad, utilizamos todos los medios a nuestro alcance, reforzamos nuestras redes y alianzas con agentes públicos y privados y mejoramos la transparencia y el buen gobierno. Llevamos a cabo acciones de sensibilización ante las situaciones de vulnerabilidad. Trabajamos desde el ámbito local para contribuir a la transformación global. El compromiso con nuestros principios fundamentales es la clave para lograr el acceso a nuevos derechos y protección para las personas que sufren la violencia, la discriminación, la intolerancia o la exclusión. Nuestra visión y nuestro sueño sigue siendo una sociedad sin personas vulnerables. Y gracias al trabajo de todas y todos, sentimos que cada día estamos más cerca de conseguirlo. ¡Gracias!